Hola que tal amigos Bienvenidos a otro nuevo video de Tu Príncipe Consentido Bueno mi gente, el día de hoy le vamos a hacer una broma a un pana Y estoy aquí pues con mi pana Esteban Mucho gusto Cristian Jorge Luis Y Jorge Luis Bueno, estábamos haciendo incluso tiktoker ahorita para que no sospeche Ni nada Y vamos a tratar de dejar la cámara ya Pues no, ya creo que ya está por llegar Ya me escribió Ya voy llegando, ya voy llegando Ay, 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 ya viene llegando Así que le vamos a hacer la broma al pana Le vamos a decir que nos cae mal Que ya no queremos ser amigo de él Ignorarlo totalmente Lo vamos a ignorar totalmente Así que ya está todo armado Y así que ya está por llegar Ya está por llegar Entonces pila pues Y no se pierdan esta broma hasta el final Bueno mi gente Como es normal Pues él viene a hacer videos pues acá Este... El teléfono será como que normal aquí la cámara Entonces yo creo que ya viene así que pila Ya estoy A jugar a ver Es un calor a un paleta de mi Es un poquito de tapado ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué más? ¿Qué vamos a ver ahora? Eh... de hecho ya grabamos Ya grabamos, señor Ya grabamos, se nota que lo viste tarde Ya... Coño, pero yo le dije a ustedes que iba a venir a... Pero te dijimos a las 7, ya son las 9 y 10 Pero yo le dije a ustedes que yo venía a las 6 Pero ya la culpa la tuviste a tú Porque... O sea, quedamos a una hora O sea, el problema fue tuyo Y nosotros estamos en otros planos O sea, nosotros estamos en otros planos O sea... Te viste, te viste, te viste O sea, te vamos a ver a estar por eso O sea, yo... Pero te viste a ver ya más o pronto O sea, o... Te dijiste que venía a las 6 Te dijiste que venía a las 6 Bueno, ¿cuál es el coleccionado, chicos? O sea, ¿vamos a salir de la noche o no? Oye, sí Si, de ahí más ganas de lanzarme a la palaña De llevar solo el curso Pero... Llevas tiempo acá, chos Claro, claro Y el carro, el carro de mi amigo... ¿Cómo tenemos? Ahí quedamos los 5 O sea, no sabes prenderla, ¿verdad? ¿Verdad? Este... No sé... ¿Qué dices tú? ¿Quieres ir? Yo si quiero ir a la playa, no sé, pues... ¿Para qué voy a llevar? Este... Vamos a ver qué hacemos, o sea... Pero si estás disponible tú este fin de semana Sí, sí, dile ¿Pero para qué van a ir a la playa? Yo no estoy en la casa Yo no estoy en la casa, pero yo... Bueno, nada, nada Porque ya no tengo show Pero el domingo, ¿puedes? Claro, el domingo Porque... Amanece en Guantalupe si quieres ¿O nos vamos el sábado? ¿Tienes tú? No creo yo ¿El sábado o el sábado? No, no, no ¿El sábado? ¿Tú tienes que hacer algo? ¿Tú? Yo sé lo que no sale el favor ¿Ay? ¿Pero para qué habla alguien que viene? Bueno, no sé, pues dime tú Pues si lo planificamos sábado o domingo Queremos una vez ¿Estoy en serio? ¿Estoy en serio? Porque yo llegué tarde porque no pude Porque hay tráfico ¿Por qué estamos planificando? Estamos planificando No, no, no No, no No es así No, no, no O sea Aparte de que llegas tarde Porque llegas tarde Te va a poner por más problema ¿Cómo? ¿Por qué me estás ignorando papi? Me estás ignorando Yo no sirvo para esto ¿Cuál es el sábado? ¿A qué hora nos vamos el sábado? Yo pienso que yo sigo en la mañana para poder disfrutar toda el día ¿No sabes? Totalmente el viernes a la madrugada ¿Les parece? Eh, también Puede ser el viernes para amanecer Nos pegamos una buena bebida Claro Y nos vamos de viaje Y nos vamos de viaje Una buena escuela Y luego tu pana tiene el carro Claro, claro Ahí cabemos los hijos Es el que maneja Esta fin de semana vamos Tu Felipe, tu Jorge, tu Christian Y mi persona, ¿no? Claro Y el amigo ¿El loco que tiene para gasolina? Claro Su sobra gasolina Claro Porque necesitamos una persona que lo tome Para que nosotros podamos disfrutar Y toda la valla El problema es que todos tomamos No No Vamos a decir O sea O sea Oye, pero hay que ver Si llevamos viejitas perniacas Claro O sea Militas y todo Tranquilo Claro O sea Para Para no gastar allá Como entiendo Yo no se si esto es una broma Pero en serio me estas ignorando Si como estas diciendo ¿En serio? ¿En serio? No Loco, estoy hablando Y me estas generando para loco Fíjense Bueno mira Te vamos a decir la verdad O sea Mira yo A mi me gusta soy sincero Yo me cargreso por eso Pero la verdad A mi tu me caes mal Y te lo digo así de frente O sea La verdad O sea Y aparte de eso Ya estamos cansados De que siempre llegues tarde Entonces O sea ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Yo paso ocupado Yo paso ocupado No quiero comentarios Fuera de lugar Y Esteban Y Esteban no quiere grabar más tiktok contigo tampoco O sea No se porque nosotros lo dijo antes Pero Él en este momento Antes de mi grabar ¿Por qué? ¿Me fueras dicho? ¿Me fueras dicho? El problema es No realmente se dijo Que me escribiste La verdad no queremos ser conmigo Que cae así Porque Ay no quieres ser conmigo O sea No queremos ser conmigo O sea queremos despertarte La verdad porque Si Y te lo cuento fíjate Porque Eres un co***** Eres un co***** Ya No me toquenlo No me toquenlo No me toquenlo Y se me que lárgate Lárgate Yo no se porque Porque este mante dejó entrar Pero venga No venga solamente a co***** Porque eres un co***** No venga Pasó los problemas Se j****** Es una broma Loco Un co***** Tranquilo que es una broma No venga Venga otra vez Venga Venga no te vayas Venga venga Trae una broma Oye aquí te vayas muy sensible Es loco Ah que verdad Venga en serio En serio Es un co***** Es una broma Para... 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 Que tal te siente con la broma Que paso hermano Que paso hermano ¿Fue creíble o no fue creíble? Tu no eres Tu no eres Tu no eres Tranquilo Te la acredito No hagan ese tipo de broma No hagan ese tipo de broma No hagan ese tipo de broma Imagino decirte yo soy hipócrita Ya deje grabar ¿Que tal muchachos? Todo bien todo bien No chicos con la mejor fe Se le hizo la broma Porque es un gran amigo De hecho todo lo que se dijo No fue verdad Lo estimamos demasiado Tranquilos Pero no, tranquilos Estoy broma Oye mirale No morda Es mentira Nunca llega tarde Solo hoy Nada más Solo hoy Estaba que me reía Y no aguantaba Pero bueno Aguanté la pela Casi me pegaba ¿no? Oye sii Chavo les quiero que haya coñazo todavía Chabas el cabal Bueno pues mi gente La próxima víctima No sé qué pasa Puede ser Esteban Acá el pro de Cristian O así todo Yo me voy Yo me voy Bueno no no Vamos a seguir hablando de TikTok ahorita Bueno mi brother ¿Cómo te puedes seguir en TikTok? Así ¿Cómo te puedes seguir en TikTok? A ver No Ya 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 Porque ya se lo pongo aquí Ahí lo pongo aquí Ahí lo pongo aquí JorgeluisSanchez.music ¿Cómo te sigues? Con Esteban.lara9 Chicos El mando El mando famoso Es especial en Facebook En producción En producción En producción Bueno pues mi gente Es un placer enorme Haber estado comprando Esta gramita Como el que tiene Pues allá Se jodió No, no y todo Pero ya Ya vamos a estar Bueno que mi gente Nos veremos en el próximo Big Veo Bye bye No voy a matar lo que es 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 Oye oye A ti te digo Suscribete Shhh